hola hola buenos días cómo están yo muy contenta por poder estar aquí en este lindo maratón en celebración bueno es pre verdad pre celebración del día de la independencia de colombia porque el de ellos se festeja exactamente el día 20 entonces pues vamos a comenzar con nuestra clase y pues vamos a iniciar verdad a ver permítanme un segundito quiero ver si se ve no se ve creo que sí sí se ve muy bien pues vamos a iniciar con este lindo maratón son las 11 saben que me gusta empezar puntual este quien esté a quien le interesa pues está aquí también verdad muchas gracias por el dulce mundo de isa h i z a isa y muy agradecida con irene mi querida irene que es la que estaba haciendo este maratón y por su invitación verdad yo siempre quiero estar en perdón en los maratones me siento muy muy contenta por ello hola anamaría muchas gracias por estar aquí desde la mont california muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues vamos a comenzar el día de hoy con dos platillos muy simbólicos de allá que yo no conocía pero que conocía recientemente y vamos a hablar un poquito acerca de la independencia de colombia verdad este fue un proceso histórico muy importante porque fue cuando se finalizó el dominio español ellos querían pues liberarse verdad emanciparse ser una nación libre y soberana sin embargo en aquella época no existía colombia como tal colombia estaba formada se llamaba el virreinato de la nueva granada esto lo constituyó el rey felipe quinto de españa en 1717 y esto gracias anita por compartir y esto precisamente ayudaba a que estuvieran unidos como una sola nación lo que era colombia venezuela es ecuador panamá y guayana esquiva se llama verdad eran cinco naciones hola doris gracias desde california muchas gracias entonces estos cinco países conformaban lo que era el virreinato de la nueva granada si aquí en méxico era de la nueva españa allá era de la nueva granada entonces estos países tenían como capital santa fe verdad ese era su capital entonces está bueno esta independencia que ellos querían tener del gobierno español empezó en 1810 a mí me da mucho gusto ver que en el mismo año casi todo latinoamérica dijo basta ya y vamos a liberarnos verdad en 1810 en diferentes meses pero en el mismo año y eso era bien lindo entonces cuando empezó en 1810 esta idea de liberarse del virreinato español de esta monarquía pues surge un ejército verdad un ejército que era pues pues le llaman rebeldes rebeldes o independecistas y estaba bueno al principio por ahí cuentan verdad que que todo se formó gracias a un jarrón que hubo ahí una enemistad que no se lo quiso prestar a otra persona y se hizo ahí una pequeña guerra pero más que nada fue por el tratar de independizarse de españa hola selene hola juani muchas gracias por estar aquí hola saborearte muchas gracias por estar aquí creo que estás en colombia verdad muchas gracias por acompañarnos bueno entonces todo esto de las guerras y todo terminó hasta que simón bolívar que era en pues un capitán verdad venezolano dijo hasta aquí vamos con las guerras y esto terminó en 1819 o sea que estas guerras duraron nueve años sin embargo no lograron independizarse completamente hasta 1824 fíjense ya habían pasado 14 años en esta en este trayecto ellos lograron independizarse y se formó lo que se llamaba la república de colombia o la gran colombia y ésta estaba conformada por lo que era venezuela ecuador y panamá sí en y colombia entonces estaban las cuatro naciones conformadas como la gran colombia hola cris buenos días desde morelia muchas gracias por estar acompañándome muchas muchas gracias si se me va alguien por ahí me disculpan ahorita 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 las leo muchas gracias gilma muchas gracias muchas gracias doris por compartir si compartan por favor que siempre se me olvida decirles que comparten bueno entonces ya en 1819 quedamos 19 se forma esta gran colombia pero no se independizan los países hasta 1830 se independiza venezuela y ecuador el 13 de mayo de 1830 y panamá seguía todavía unido a colombia si ustedes hola hola maestro muchas gracias por acompañarme desde colombia barranquilla colombia muchas gracias por acompañarme entonces panamá no se independizó hasta apenas hace 120 años fíjense no tiene mucho se independizaron en 1821 de lo que era el imperio español pero hasta 1903 se independizaron de lo que era la gran colombia ahí acuérdense ya les comenté venezuela y ecuador ellos desde mayo de 1830 se independizaron de colombia pero seguía unido a panamá y panamá se pudo independizar hasta 1930 de hecho ellos celebran dos independencias lo sé porque mi hija vive allá verdad entonces él luego me platica de esto a muchas gracias mañana mañana estaremos ahí con usted hola jose gracias por acompañarme entonces fíjense hasta 1903 se independizó panamá de colombia y hasta la fecha pues están bien separados verdad porque no hay una carretera que nos lleve directito de panamá a colombia hay un tramo que es pura selva donde no hay tránsito tiene que ser por avión entonces pues ellos sí quedaron bien separados pero bien separados y esto se logró gracias a una guerra que le llamaron la guerra de los mil días verdad de separarse panamá de colombia y esto fue porque eeuu apoyó lo del ferrocarril y la burguesía criolla ya se vino el canal de panamá y todo esto entonces quedaron bien independientes y ahí fue donde queda colombia como colombia verdad en 1830 ahí solita colombia pero pegado con panamá de hecho siempre que encuentro colombianos o panameños siempre es que somos hermanos y sí porque eran la misma la misma unidad como un solo país verdad muy bien déjenmelos los veo porque se me están yendo bien rápido hola gaby muchas gracias por estar aquí gracias vania tania muchas gracias mari marianet desde hidalgo michoacal muchas gracias que nos acompañan bueno pues ya fue mucho wiri wiri pero es muy importante que conozcamos porque estamos celebrando ahora la pre independencia de colombia verdad sumero 10 el día 20 así que faltan dos días pero queremos celebrar antes y festejar con ellos muy contentos pues yo les voy a enseñar a hacer algo que se llaman bolas de papa rellena en la vida las había visto ni las había comido pero están muy ricas tuvimos la oportunidad la semana pasada mi esposo y yo de viajar y conocimos a unos colombianos muy amables mi amiga vivi mi nueva amiga vivi viviana y gabriel que fue el que el que me enseñó a hacer las verdad él tiene un restaurante que está súper rico allá en mazatlán así que si van para mazatlán no dejen de visitar el arepaso de la negra así se llama bueno vamos a empezar aquí ya tengo aquí unas papas cocidas bien cocidas bien cocidas bien cocidas no que se batan pero sí cocidas y vamos a aplastarlas sí entonces vamos a comenzar con estas y esta esta receta como buena mexicana me surgieron mil ideas verdad mil mil ideas para hacerlo pero al estilo mexicano porque es muy rico de verdad que si está bien rico esto bueno aquí tenemos nuestro aplastador que normalmente es de frijoles o para el puré verdad entonces vamos a aplastar nuestras papitas estas ya están cocidas con sal bien cocidita recuerden que la papa siempre se debe de coser sin con con sal que interesante todos esos datos gracias tania a mí me gusta estudiar la historia y sobre todo si es un país que no conozco pero que quiero ir el año que esperamos poder acompañarlos por allá queremos ir y pues ver por qué por qué se celebra cómo se celebra que hicieron verdad eso es bien bonito hola ruby buenos días muchas gracias por acompañarme miren estamos aplastando las papitas cocidas sin cáscaras acuérdense si las vieron bien peladitas yo que nunca pelo nada pero aquí sí porque es para este platillo verdad entonces aquí tenemos nuestras papitas y vamos a comenzar a hacer un guiso este guiso ellos lo hacen de pollo o de res hola alicia buenos días voy a poner por aquí a un ladito déjenme conectar esto no más bien prenderlo y vamos a freír un poquito de jitomate con cebolla nada más que se calienta bien rápido hola doris ay si sería bien padre pero no creo ir en las fechas de de su independencia pero estaría bien padre así como aquí también se pone muy muy bonito bueno vamos a ver aquí si quiere lloranda de rebeldita a no quitar freír ah no se deja vamos a freír jitomate y cebolla sí déjenme aquí yo ya delante picando un poquito de jitomate y cebolla para no perder tanto tiempo así picadito normalito sí hola también buenos días buenos días aquí vamos a freír jitomatito y cebollita y previamente tenemos cocido carne de res o carne de pollo esa ya debe estar cocida porque aquí solamente vamos a hacer un sofrito como llaman ellos hola gisela buenos días buenos días ay gracias juan y aquí estamos vamos a freír esto muy bien fritito le vamos a poner salecita ay yo estoy acostumbrada así yo no me acostumbro al salero viví tantos años en veracruz que yo me acostumbré a la humedad y ya no le hallo si lo pongo en un salero tiene que ser así al tanteo y queda re bien entonces vamos a freír muy bien esto muy bien fritito fritito mientras les voy mostrando la carne yo ya la tengo frita así una carne de cebradita comentarios nuevos hola hola irenita muchas gracias feliz de abrir este este maravilloso maravilloso maratón de panamá tania ya supe más de panamá hermoso hay es hermoso panamá a mí me encanta igual que todos verdad es bien lindo bien lindo muchas gracias muy bien pues aquí estamos friendo yo cocí mi carnita y pues le ya saben que yo soy siempre de condimentos con ajo cebollita con pimienta con todo eso así bien rico bienvenida a mar y llanes muchas gracias por estar aquí buenos días buenos días estoy viendo acá en el otro celular por eso volteo pero es que nunca logro que me quede a la miresmaltura porque aquí tengo lleno de cosas bueno aquí vamos a freír súper súper bien no tarda en freírse bien eso que adelanté picarlas verdad muy bien a ver déjenme lo agarro porque nomás no le atina ay sarita desde zacatecas muchas gracias que siempre nos ayudan compartan por favor compartan cori buenos días muchas gracias muchas gracias por estar aquí a la maestra también es de panamá y aquí está presente a que vienta mi de panamá allá vive una de mis hijas ya tiene muchos años por allá y me encantan sus algunas recetas que tienen bien diferentes a uno yo cuando voy allá también les enseño recetas mexicanas y las dos decimos lo mismo verdad cómo no se nos ocurre hacer esto aquí y a ellas cómo no se nos ocurre hacer eso allá saludos hola omar buenos días desde venezuela muchas gracias ya te perdiste mi historia hombre qué bien también quieres panameña qué gusto bueno aquí ya se está friendo lo voy a freír desde antes pero lo dicen que me tardo bien poquito en mis vídeos pero a mí me gusta lo práctico pero pues me esperé tantito sí entonces aquí estamos a ver entonces aprendimos un poco más de la historia de la independencia de venezuela no no es tarde no es tarde es que yo yo hablo rápido y trabajo rápido más no te preocupes entonces aprendimos que la gran cómo se llama el virreinato de la nueva granada conformada por colombia venezuela ecuador panamá y la guayana entonces ahí ellos eran una sola colonia no estaban divididos como países como ahora verdad que tenemos las divisiones geográficas antes era todo juntito y gracias a la independencia en 1810 y que terminó en 1819 las acciones bélicas no la independencia verdad fue cuando ellos empezaron a liberarse y culminó en 1824 pero pues si van ahí van peleando verdad no se van a dejar tan fácil que perder tantos terrenos tanto territorio la gente entonces pues si había levantamientos y había guerras y todo esto que me disemine yo me perdí me gustó tu historia a la vez pasa revolución mexicana y mi abuela también me platicaba de eso que escondían a las mujeres y así era pues yo soy mucho de historia a mí nos gusta mucho la cultura fíjense que cuando mis niños eran chiquitos tenían ocho siete cinco años vivíamos en veracruz y siempre de cuando íbamos a la ciudad de méxico a dónde quieren ir al museo de historia natural y siempre todos nuestros paseos eran a museos porque nos encanta la historia la cultura y todo esto verdad las zonas arqueológicas a mí me encanta bueno aquí ya está casi fritito y creo que nunca se ha hecho un maratón de la revolución mexicana Irene sería bueno que se haga uno nadie nadie toma en cuenta más que la independencia y en la revolución murió muchísima gente que también fueron esclavizados por los mismos mexicanos que es lo peor de todo verdad y por algunos criollos pero es muy interesante la historia muy muy bonita a mí me encanta bueno aquí ya está cambiando de colorcito dijo mi amigo gabriel ya que esté bien más transparente el jitomate agregamos la carne hola buenos días a ley muchas gracias por estar aquí me da mucho gusto que estén acompañándome y vamos a vaciar nuestra carne yo les dijo tiene que ser carne cocida ya sea de pollo o sea de res este en este caso es de res ya condimentadita con su es ajo con su pimienta con todo lo que uno le quiera poner verdad ya esto es algo aquí vamos y esto es el guisado con el que vamos a rellenar las papas fíjense a poco se les había antojado gracias sidenita hermosa vamos por este maratón es que nadie yo no he entrado ni he visto un maratón que diga revolución mexicana y pues son nuestros héroes son nuestros nuestros bisabuelos tatarabuelos que ellos fueron los que lucharon verdad así como toda la independencia de todos los países es bonito que todo esto se dé y se tome en cuenta bueno ahí está ya mi mi guisado así como le hice en un sofrito y si miran como tengo aquí de relajo déjenme quitar esto y porque ahora tengo que freír y donde deje mi otro sartén acá está ahí voy espérame tantito esta cosa suena porque le quité y marca error ahí está ahora vamos a poner aquí aceite vamos a poner aceitito hola amalia luisa pineda martínez que estoy preparando esto es un platillo colombiano que se llama bolas de papas rellenas déjenme echarles ya vieron cómo tengo mi aceitito así no se va tanto pero aquí si tiene que ser más más fritura profunda entonces si necesitamos que tenga un poco más de aceite no la voy a llenar porque vamos a voltear lo mejor vamos a esperar que caliente esto ya se enfrió ya se enfrió ponerlo por acá hola buenos días estoy preparando eso se tendría que hacer un maratón del día la revolución mexicana propuesta en pie gracias muchas gracias si hay que hacer uno todavía falta un rato pero nos vamos a organizar nada más que se caliente esto para empezar bueno mientras voy a ir armando esto aquí ya se me ensució un rato de aceite acuérdense que este es solamente papa déjenme ver si puedo quitar aquí los ya los comentarios para que se vea que estoy haciendo este es papa con sal y aquí yo vi unas diferentes papas las que me enseñaron es son las que yo voy a hacer aunque también tiene variantes verdad en unos unas papas que hacen por allá también al relleno a este de la carne a este relleno de carne le ponen arroz blanco cocido y le ponen también un poquito ya sea de 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 azafrán para que le dé un colorcito más doradito verdad pero pues no no hace tanta falta a ver quién me habla por acá bueno tarde saludos de venezuela me encanta la historia ahí es hermosa tan muy bonita no veo corazones pues yo estoy acá guisando yo ni veo si me ponen corazones son muchas gracias entonces vamos a hacer esto fíjense bien nuestra papa todavía está así como granulosa así la dejan ellos más granulosa a mí me gusta más más batidita ahí les decía y variantes porque yo vi en otra variante que a esta papa le revolvían el guiso y luego lo rellenaban de huevo duro de huevo cocido pero yo lo voy a rellenar con la carnita y queda bien rico muy bien a ver esto cómo va como que no se calienta así ya va muy bien vamos a hacer entonces aquí unas bolas ellos hacen unas bolas increíbles vengo en el tren y no alcancé a escuchar me va a tocar la repetición ay luisa lo siento miren ellos hacen unas bolas de este tamaño yo las voy a hacer más chiquitas yo las voy a hacer más pequeñitas y me perdonan porque están bien grandotas y así si me puedo comer dos o tres y no una grandotota y quedó bien llena hacemos como una especie de tortillita y con una cuchara le voy a poner relleno aquí también y la vamos a cerrar a que quede una bola tiene que quedar hoy ando aquí ya le bajé lo que quiero es que sea rápido ahí está vamos a hacer una bola así nuestra bola fíjense bien hola maestra aquí presente gracias por estar aquí muchas gracias vamos a hacer así una bola y las vamos a reservar porque esto lleva otro proceso más verdad aquí las voy a ir poniendo mientras se va calentando eso entonces tomo mi papa como si fuera una masita grande cuenta y la voy rellenando ahí me decían que le puedo poner también ahí el huevo duro pero yo prefiero sin huevito así con la carmita y vamos cerrando que no se nos rompa si nos falta tantito le ponemos ahí como si fuera un parchecito ustedes ya con la práctica ya en colombia pues bien bien fácil que lo hacen verdad pero yo soy primeriza haciendo esto miren ahí va mi segunda bolita y así vamos a ir haciendo bolitas aquí hago mi tortillita la relleno y la voy cerrando si se ha visto verdad si se ve como lo estoy haciendo es que me da miedo hacerlo aquí arriba porque donde salte me puedo quemar pero si se va viendo verdad hola maestra gracias si se ve entonces bueno voy a hacer unas tres nada más porque vamos a hacer un postre también colombiano así que ni se me vayan ahora sí me voy a tardar tantito más que siempre vamos a hacer tres ahora voy a hacer la segunda parte de esto esto son 100 gramos de harina ellos le llaman capiar para nosotros capiar es con huevo pero en colombia le llaman capiar a esta mezcla que están haciendo 100 gramos de harina 100 gramos de harina dos huevos vamos a ponerle aquí dos huevitos dos huevitos ay yo no aguanto tener las manos sucias le vamos a poner una poquita sal una pizca de sal le vamos a poner por ahí y todo esto lo vamos a revolver con leche con una taza de leche me comentaron que podía poner el azafrán en poquita leche de la que voy a usar para que suelte un colorcito si se ve déjenme se lo acerco miren se ve amarillito ahí está el azafrán pero no es necesario ¿verdad? entonces vamos a empezar a batir déjenme colar acá está mi coladerita el azafrán lo voy a colar ¿sí? para que no se vaya ahí con todo esto esto ya está caliente y le vamos a ir poniendo la leche esto les digo se llama capiar y queda rico ¿eh? queda muy rico a mí me encantó cuando me lo comí miren se va haciendo una mezclita no debe de tener grumos así que hay que batirle bien y le vamos agregando más leche si está rico Juan Irene también está muy rico porque aquí vamos a poner nuestras papas y luego las vamos a freír ahí ¿cómo ven? a ver qué tanto me salpica ahí vamos a batirle bien le digo que lo hago de ladito porque me da miedo que caiga en el aceite que está hirviendo miren ya se empieza a ver más parejito y está súper fácil la receta ¿eh? y con esto puede encapear muchas cosas bueno, la mente mexicana, ah luego, luego estoy así ¿quieres un orden para Jalisco Tania? bueno, ahorita la mandamos por el Didi ¿no? ¿cómo se llaman esos? por ahí la mandamos bueno, fíjense, ya está uy, me paso por acá sí me da miedito porque puede saltar feo ahora, ¿qué hago aquí? la voy a asumir, ¿ya vieron cómo? y que se capie perfectamente bien miren ay, para que se vea ahí está mi papita la voy a tomar la dejo escurrir tantito y ahí viene lo bueno, ¿verdad? espero no me salte aquí miren, ahí está voy a hacer lo mismo con las tres papas esta es la comida, ¿eh? no es el postre buenos días, hola ¿cómo estás Maricruz? bienvenida está rico ¿y tú qué haces? lo de todas vas a ver que sí te va a gustar estas se llaman bolas de papa rellenas están rellenas de un guisado de carne y están muy sabrosas yo pregunté con qué se servían y me dicen qué se sirven con una salsa rosada ahorita se las... ay, casi se me tiró el aceite este para acá creo que lo llené de más ya se escurrió ahí bueno vamos a dejar que se dore tantito y las vamos a voltear miren, se empiezan a dorarse por eso le llaman capiar todo está cocido absolutamente todo está cocido la papa, la carne todo, todo está cocido bueno, a esta todavía le falta tanto y miren qué bonitas y súper rápidas y las vamos a poner sobre papel absorbente porque pues vienen escurriendo del aceite ¿verdad? y se fijan que no se necesita tanta carne miren, yo hice el sartén sote y ahí está todo ya volteamos esta y pues le falta, miren le falta un poquito más voy a ir sacando estas cositas que se vinieron por acá y no iba a oler a quemado y no quiero que huela quemado quiero que huela rico está muy sencilla esta receta yo ya me la imaginé con mil cosas al estilo mexicano y yo creo que sí las voy a hacer se me antoja la papa así con tocino picadito rellenas también a mí me encanta el jamón con espinacas y queso entonces así se me antoja a ver, saludos desde Córdoba hola, buenos días, bienvenidos sin duda lo voy a hacer mi hija ama la papa en todas sus formas sí, maricruz hazlas sí le agregó un poquito de queso mozarella no le agregué también no le agregué porque así me las dieron a comer así como me enseñaron así se las estoy haciendo y es directito de un colombiano y también me decían que depende la zona ¿verdad? porque le decía que hay muchas variantes que le revuelven a la papa le revuelven la carne o el arroz entonces yo se las estoy preparando como me enseñaron a mí bien, vamos a sacarlas aquí así que se escurran ahí está y esta última ahí está bueno, vamos a apagar esto tantito porque les voy a enseñar a hacer el post ah, la salsa rosada también a mí me gusta mucho sí, a mí la papa también me encanta dije, ah, pues esto es de papa está muy bueno la salsa rosada es súper facilita déjenme hacer tantito para allá la parrilla yo quise una mesa como de unos tres metros más para que me alcance todo lo que tengo aquí bueno la salsa rosada está súper, súper sencillísima esa se me hizo bien facilita ¿qué lleva? mayonesa vamos a poner ya perdí mis cucharas acá está déjenme le quito la zafra que ya perdí ah, la otra cuchara está ahí bueno, lleva mayonesa de la que ustedes usen poquita mayonesa y poquita katsu ahí ahí está y la vamos a revolver debe quedar un color rosa ¿sí? no debe quedar naranja entonces la mezclamos bien, 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 bien miren ahí como que no se ve tan rosa pero sí se ve rosa a ver, déjense me las acerco ahí se ve sí se ve media rosita es una salsa rosada con esto se lo comen esto es como un bocadillo fíjense digo, a mi esposo se me antoja así como como los bocadillos de feria ¿no? de que anda uno ahí comiendo caminando en las ferias entonces así de facilísima es la salsa rosada como ven y ahora vamos con el postre que también es súper fácil estos se llaman según la el lugar me dicen ¿sí se mira? gracias Anita se llaman aborrajados y en otro lugar me dijeron que se llama nada más dulce de plátano está bien rico también aquí me adelanté para no tardarme tantísimo pero ya los perdí acá están vamos a bueno una aclaración para allá en lo que es América Central y América del Sur el plátano o banano es el macho que conocemos aquí el que nosotros conocemos como plátano allá no es el que se usa siempre es este el plátano macho ¿sí? lo usan o verde verde o lo usan maduro en este caso el plátano macho lo vamos a pelar y lo vamos a partir en tres o cuatro partes dependiendo qué tan largo sea nuestro plátano yo los que hice están bien gorditos así que los los partí todavía por mitad y se ponen a freír que se frían súper súper bien no que se tuesten tanto ¿verdad? miren aquí ya los tengo frititos son las mitades miren mitad de plátanos ¿y qué hacemos con estas mitades? ay no saben qué rico bien rico ah otra cosa que les iba a decir de las papas ya ven que las papas iban peladitas si y taní es bien rico el plátano las papas peladitas pues yo no las desperdicio ¿verdad? yo las cozo y las frío con jitomate cebolla y chile y quedan unos tacos bien ricos a ver el plátano es una delicia y sirve para tantas cosas o más bien para tantos postres y para comidas yo en Panamá comí unos que se llaman patacones y son bien ricos mi consuegra los hace con ajo y quedan buenísimos y es como para acompañar como si fueran tortillas creo que en el en Yucatán le llaman tostones tostones de plátano ahorita vamos a hacerlos les quiero presumir mi prensa esto debería estar en el museo esta me la regaló mi suegra hace 41 años y ella ya la había usado como 20 así que mínimo tiene 60 años esta prensa aquí en México las usamos para hacer tortillas bueno aquí yo metí una de las partecitas del plátano ahorita lo voy a hacer en vivo tengo mis plastiquitos para que no se me pegue ¿verdad? déjenme los separo porque esta lo hice hace ratito algo importante que aprendí del plátano cuando lo fría que no se tueste es bien importante porque si no no se puede aplastar queda quedan los pedazos duros gruesos ahora si viene el queso Tani ahora si viene el queso de por si yo amo el queso fíjense bien lo vamos a poner su quesito sabe bien rico a lo mejor se nos hace extraño porque no estamos acostumbrados a esto le pongo mi quesito y déjenme jalar allá le llama bocadillo aquí le llamamos ate y yo lo comí con el ate de guayaba está buenísimo no sabe aquí lo podemos encontrar de muchos sabores el ate pero el clásico que me dijeron allá es el de guayaba miren vamos a hacer así como un un molotito le decimos en Veracruz ¿verdad? que este ya se me enfrió déjenme agarrar uno calientito porque este ya se me enfrió está muy muy frío y ya no se quiere enredar ahí ahí estamos saben delicioso sí 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 ¿qué me dijeron? y es porque ya no está atan y yo tengo una y la cuido sí y yo también que era de tu abuelita esta era de mi suegra y como siempre les digo mi suegra era todo un ángel miren aquí tengo un pedazo de plátano lo pongo en mis dos plastiquitos y lo presiono ahí ahí estamos y le pongo su queso y le pongo su ate el ate puede ser del sabor que ustedes quieran pero me dijeron que el clásico allá es el de guayaba el de Colombia vamos a hacer como una especie de taquito y lo cerramos esto allá en el norte de Veracruz se llaman molotes pero son de masa rellenos de mil cosas hola ángelos algo tarde no importa se queda grabada y puedes ver repetición miren se hacen como taquitos ¿sí? se llaman molotes también los voy a reservar porque vamos a hacer otras cositas miren ya se me están enfriando por haberlos frito antes ay qué escándalo entonces tenemos nuestra tortillita de plátano le ponemos su quesito le ponemos su ate de guayaba y lo cerramos como un taquito y luego las puntas las cerramos también para que no se nos salga el rellenito ni el queso ni nada miren lo que les digo de lo tostadito luego no se deja déjenme volver a prender esto porque vamos a freír ahí está vamos a hacer también unos unos poquitos ¿cómo ven? ¿les está gustando las recetas? ¿cómo las ven? sí se ve delicioso están bien ricas bien ricas ay ondeando acá entonces otra vez le pongo quesito y estas frituras son bien sabrosas bien ricas y le pongo su ate y lo enrollo como taquito y luego las puntas si se enfría ya no se puede hacer la tortillita bien pero aquí estamos ya con el antojo ay Irene hola holi bienvenida entonces hacemos así lo que les digo que en Veracruz se llaman molotes sí entonces ya tengo tres yo creo con esas tres también déjenme quitar mi reliquia porque porque esas se rompen y déjenme bajar otra vez mi parrilla para acá hoy esta miedo me da que el aceite está hirviendo si quedó bien explicado lo del plátano como se fría ya se te antojó si es que están bien buenos bien sabrosos esto ya está muy bien ah pues vamos a hacer la masita ahora es una masita casi igual pero lleva azúcar y a mí se me ocurre que la podemos hacer con harina para hot cakes como ven pero pues lo vamos a hacer como va la receta ahí van otra vez 100 gramos de harina se acuerdan que llevaba la otra a ver díganme que llevaba la otra yo tengo una reliquia igual ay si hay que conservarlas con mucho cariño porque de esas ya ni hay hasta las he visto por ahí en facebook de burla que si conoces una de estas pues si yo ya tengo muchísimos años entonces pues ahí estamos que más lleva quien se acuerda alguien que se acuerde es que creo que me llegan retrasados acá los mensajes le vamos a poner una cucharada ay se me fue un cachito de la cáscara ahí está una cucharadita de azúcar la otra llevaba sal ándele esta no lleva sal esta lleva azúcar tampoco va a llevar el azafrán nada más la leche la leche se la vamos a ir poniendo poco a poco conforme la vaya necesitando y vamos a ir batiendo todo ahí ahí está miren poco a poquito la leche que no queden grumos que quede igual que la otra pero este es dulce por eso decía que se me ocurre hacerla la quise hacer así para que vieran la original pero se me ocurre que se pueda hacer con harina de hot case y es lo mismo prácticamente lo mismo que va a llevar aquí déjenme poner un poquito más de leche ahí estamos se me va a agriar ahí en el calor le vamos batiendo batiendo que no tenga grumos acuérdense no es que me quito de ahí del aceite porque si está caliente miren queda con mil grumos pero batiendo queda perfecto y de verdad queda bien rico a la hora de que parten ahorita vamos a partir todo no se preocupen ay que tengo aquí no debe quedar tan aguadita así como hot case por eso les digo que se me ocurre que se pueda hacer igual ahí vamos ahí vamos y ahorita les presento bien los dos platos que tengo que desocupar ahí para recorrer mi mi parrillita aunque si hay que tener precaución con el aceite verdad que si con harina de hot case queda muy rico en veracruz hay algo así parecido que le llaman fricheses también lo rellenan de queso perdón pero no conate y no se hacen molotitos se hacen como tortitas y es muy muy sabroso pues yo creo que ahí está uy pobre parrilla ahí está bueno hicimos tres los vamos a poner aquí donde dejé mi bueno a ver si con este se deja si no ahorita busco la la cucharita igual los vamos a meter aquí a freír acuérdense bien bien llenitos de la masita y es prácticamente instantáneo porque igual que los las papas pues todo está cosidito uy se sube mucho no voy a esperar al otro porque si no se me va miren que rápido se fríe ya ven y aquí quedo con diez mil cositas volando ahí está déjenme quitarlas ahorita pongo el otro porque ya se había subido mucho el aceite y luego se tira ahí está y son súper ricos bien sabrosos ahí está que le está apareciendo entonces esto es así ya prácticamente también los vamos a sacar igual los ponemos sobre papel absorbente porque tiene mucho aceite y vamos a poner el otro aquí está lo volvemos y ya se me anda aquí friendo otra cosa ahí está igual lo llenamos así y ahí está y vamos a quitarlo también ahí queda listo esto déjenme quitar mis guisos de aquí para ir haciendo espacio y poder recorrer ahora yo preguntaba también que con qué más se podían servir estas tortitas ricas y me decían que con un guacamole pero me dicen es que no lo hacemos como ustedes ustedes licuan todo y no no lo licuamos lo vamos a hacer picadito verdad así rapidito le corto las barbitas que le salieron es súper fácil hacer esto es súper rapidísimo súper rapidísimo gracias por los corazoncitos aplausos y por las que me echan muchas muchas gracias bueno entonces vamos a hacer nuestro guacamolito aquí ya tenemos nuestra salsa rosa para poder servir esto vamos que ani cheque si mi aguacate estaba bueno o no todavía pasa vamos a picar ya se me olvidaba esto que esto ya está y aquí para que se absorba y queda listo o sea es súper fácil de hacer déjenme recorrer para que yo tenga espacio aquí y pueda yo limpiar todo esto para presentarlo bueno aquí partimos nuestro aguacatito ahí está el hueso el hueso como lo quitan a ver quien me platica como lo quitan yo lo quito con cuchillo nada más se gira así miren se vio está así le entierran giran tantito y listo ya queda el cuchillo listo y le ponemos el aguacatito ya está tantito negrito porque se quedó en el refri y nos fuimos toda la semana bueno déjenme limpiarle aquí para que podamos ver aquí tengo jitomate y cebollita les voy a enseñar un truco con la cebolla miren cómo se queda el hueso del aguacate queda súper bien hola Bania buenos días gracias por acompañarnos aquí andamos ay mi tabla quedó enterrada aquí está aquí está la tabla bueno vamos a partir el jitomate así como lo parten siempre no es que yo tengo una picadora muy padre que me gusta usarla para rapidito aquí es donde tenía hace ratito mi mi jitomate ya listo para poder trabajar entonces aquí nada más voy a poner las rueditas este es de golpecito se oye fuerte porque mi mesa es de vidrio entonces si se se escucha fuerte pero ustedes lo pican a su gusto ahí está y para la cebolla se puede hacer ah mira quedó bien chiquita esta tiene dos partes ¿verdad? entonces en la chiquita le voy a poner un poquito de cebolla se parten rebanaditas y ya queda listo ahí está y les decía que les voy a enseñar un truco con la cebolla si no saben picarla finita hay mucha gente que no la sabe picar finita y es súper fácil fíjense bien si yo tengo mi cebolla así ahí se ve ¿sí verdad? nada más la voy a partir así todo toda la mitad ¿sí? delgadita delgadita tan delgadita como yo la quiera pero si se fijan así la parte de la raíz está aquí entonces va costadita y luego ¿qué hago? le atravieso cuantas yo quiera tres cuatro cinco y empezamos a picar y se empieza a deshacer ¿ven? y ya salen los cuadros ¿se fijan? así queda bien facilito para picarla ¿cómo ven? entonces así es hola Irma buenos días a que baje un poco la cámara si se alcanza a ver ¿no? porque yo aquí estoy viendo cómo me veo miren así se pica muy bien entonces ya tenemos listo no encontré cilantro lamentablemente pero pues ya con esto hacemos ellos lo comen así en Colombia así me dijeron lo que se me olvidó preguntar es que si usaban cilantro o no en México siempre usamos cilantro ¿verdad? entonces no pregunten pero a ver de los colombianos que estamos por acá me dice que hay un comentario ahí está si se ve gracias entonces lo vamos a poner así y con esto se sirven también nuestras bolas de papa de verdad que están bien ricas bien bien ricas vamos a ponerle salecita y queda súper rico y vamos a servirlo aquí hoy ya me había aturdido eso lo servimos aquí para presentar ya nuestro plato déjenme limpiarle por acá alguna duda en cuanto a los platillos chicas chicos quien nos acompañe dudas dudas ¿alguien tiene dudas? ¿no? bueno entonces pongo mi salsa rosada déjenme limpiar aquí que se ve todo batido y puedo poner mis bolitas de papa aquí están ya le cayó algo ahí ahí está como ven como ven estas son las bolas de papa con guacamole y salsa rosada ¿qué tal? gracias todo bien explicadito miren y de verdad que están bien buenas estas papas miren al partirlas fíjense bien las partimos y tienen la carne por dentro y queda súper rico bien antojable y ahora vamos a poner nuestro postre ¿se acuerdan como les dije que se llamaba? ¿alguien se acuerda? ¿alguien se acuerda como se llama? a ver ¿quién me dice cómo se llama nuestro postre? tiene dos nombres que yo supe a lo mejor tenga más según la localidad ¿alguien se acuerda? a ver déjenme subir muchas gracias se ve delicioso muchas gracias por los aplausos se llaman aborrajados aborrajados o dulce de plátano y miren miren el quesito con el con el latte ¿cómo lo ven? está de verdad súper rico molotes de plátano no son molotes no son molotes se llaman aborrajados y se ya me dio hambre con esa antojable comida pues hazla gelosa está súper rica entonces ya vieron cómo se ve el quesito así bien estiradito y también se va derritiendo un poquito nuestro latte y queda súper rico súper rico ¿sí? entonces estos son así nada más estos no se les pone más ya tienen suficiente de todo de fruta de dulce de queso y de todo entonces pues les presento los dos platillos ¿verdad? dulce y salado ¿qué les pareció? miren niña si me tarde la hora completa no no son molotes digo que se parecen a los molotitos como en Veracruz pero se llaman aborrajados o dulce de plátano molotes porque allá en Veracruz le hacemos así como una especie de bolita que se va estirando y se hace de esta forma y le llamamos molotes muy bien pues alguna duda algo que quieran comentarme por ahí ya para dar por terminada nuestra clase y muchas gracias nuevamente a Irene por la invitación a esta a este lindo maratón que inicia conmigo vamos a durar hasta el día 20 va a estar muy bueno así que no se lo pierdan van a ser puros platillos colombianos y es muy bonito pues conocer otras culturas otros sabores y otras cosas y ya saben que uno les da el toque mexicano después ¿verdad? porque nos encanta andar inventando cosas entonces ya sea con su salsa rosada o con su guacamolito también va para allá Pati hasta Ecatepec no, no muchas gracias muy bien entonces pues terminamos ¿sale? ahí se ven los dos platillos para acá ahí se ven y pues lista la comida ¿cómo ven? aquí nada más somos dos entonces voy a hacer otras papitas otra papita ya y quedamos muy bien también bueno al estilo mexicano se me antoja una ensaladita por ahí también ¿verdad? y queda muy rico pero con el guacamole ahí está sabroso bueno pues muchísimas gracias muchas gracias por sus amenas ilustrativas clases gracias gelos muchas gracias por estar acompañándome y pues buen provecho ahí me etiquetan si las hacen porque de verdad que están bien ricas puede ser de pollo o de res ese es el estilo colombiano ¿sí? entonces yo voy a hacer por ahí unas diferentes al estilo mexicano ya las vamos adaptando quedan súper buenas ah sí claro que pueden venir a comer aquí en la casa vénganse y mando pedidos a donde quieran carambas como de que no muy bien pues muchas gracias gracias Irene y pues seguimos adelante el jueves tengo por ahí otra clasecita a las once que no estorba con el maratón entonces los invito y ya saben pueden seguirme en el dulce mundo de isa h-i-z-a y pues ahí pueden ver muchas cositas que han hecho mis alumnas ahí voy a empezar a tengo un blog que se llama igual el dulce mundo de isa y ahí voy a estar transmitiendo también algunas clasecitas independientes Sarita muchas gracias por su clase muchas gracias a ustedes ah sí les regalo una foto ahorita ahorita que la tome la subo muchas gracias y pues la receta también se las voy a dejar por ahí porque de verdad que vale la pena hacerlo está muy rico pues gracias por acompañarme y para quien las haga buen provecho están a muy buena hora de hacerlas están bien ricas gracias cuídense mucho y damos por finalizada hola Fabi muchas gracias y gracias por estar aquí acompañándome si alguien no los saludé discúlpenme pero es que se me van luego bien rápido los mensajes y si quieren que los saluda y nada más pónganme otra vez y su nombre o un hola y ya los saludo otra vez cuídense mucho estamos pendientes yo ahorita reviso la grabación si hay alguna duda que no haya contestado porque a veces se me van también las preguntas pero pues yo creo que quedó claro ¿verdad? entonces aquí están mis platillos y listos para comer comida y postre cuídense mucho un abrazo y seguimos pendiente muchas gracias a todos que estén muy bien gracias Irene por la invitación y pues aquí seguimos adelante cuídense bye bye